¿Qué es el convenio de la OIT? Esto también puede beneficiar a estudiantes que deseen trabajar, a madres trabajadoras, a adultos mayores, en fin, a mucha gente que ha aclamado por el trabajo de tiempo parcial. Esto es uno de los análisis que se ha hecho y esto también es muy importante que debe ser consultado a los diferentes sectores, al sector trabajador, al sector empleador y lógicamente eso ha sido una labor que se ha hecho en el último año y cada sector tiene su postura y nosotros pues somos respetuosos de las diferentes posturas.